Bienvenidos a Bienvenidos a nuestro canal de Viral TV Bueno, en el día de hoy tenemos la grata compañía de nuestro amigo Ariel Feliciano Que nos va a acompañar en un review viral Que tenemos de, bueno, una película más popular en el momento Que se trata nada más y nada menos que Hobbs and Shaw Ariel, tú la viste ya, ¿verdad? Pura Testosterona 9 Con La Roca y Jason Steyer De verdad que sí, oye, se las traen Sabíamos que ya hemos preparado para ver Acción de Rápido y Furioso Escena que evidentemente iban a ser muy poco creíbles Un guión que lo más seguro iba a ser bien entretenido Pero dime, ¿qué te pareció a ti? Vamos a comenzar por el elín ¿Qué te pareció a La Roca en esta vuelta? No es que La Roca, obviamente en todo En todo lo que vemos a La Roca Simplemente porque tenemos que entender Que es un tipo que tiene carisma Que inmediatamente él se para frente a la cámara No es el mejor actor del mundo No, no Pero inmediatamente se para frente a la cámara Tiene mucho carisma Él y Jason Steyer Tienen buena química Muy buena química Tienen muy buena química Y se contrarresta muy bien Porque obviamente La Roca es muy Muy grande Muy grande Tosco Muy, le gusta hacer los chistes La cosa Y Jason Steyer es más calmado Anda con su traje O sea, tú incluso Me gusta el inicio de la película Que me recordó un cómic de Batman v Superman Donde te enseñan Cada uno Cómo va a su vida Y la diferencia entre cada uno Exacto Que aunque tienen algunas cosas en común Pero como La vida de cada cual es diferente Tú sabes que algo que me llamó la atención Es que en esta película Ellos se notaban Que fue el nuevo director De John Wick 1 David Lynch Que lo dejó como improvisar Entonces eso se notaba Cuando tú lo veías Que estaban atacándose Cada vez que salió un insulto Era como más Más grande que el otro Eran cosas muy Muy Además que La Roca Es un experto Y La Roca lo dijo En una entrevista Creo que no recuerdo Si fue con Jimmy Kimmel O Jimmy Fallon Que muchos de los insultos De la película Fueron improvisados Y él ayudó Al mismo Jason Steyer Él le decía Bueno Yo lo insultaba Y yo le decía Bueno Ahora tú me dices tal y tal cosa Porque Él mismo se insultaba Él mismo Incluso él dice Que uno de los insultos Es cuando Cuando Jason Steyer Le dice Que el problema es tu cara Es tu cara Que si yo Que hace que me Entonces que eso fue La Roca que le dijo Ahora tú me dices Que el problema es mi cara Y que eso es lo que te molesta O sea Él mismo fue que se insultó Mira la película Tiene muy buen timing cómico Eso es otra cosa Que funciona muy bien La química de ella Me gustó Vanessa Kirby Que aparte que la vimos muy bien La vimos el año pasado En Mission Impossible En Fall Out La hemos visto en The Crown En Netflix Y en The Dresser La película de HBO Tiene algunos trabajos Pero en esta película Y está sonando Porque la quieren Para Gatubula En la película de Matt Reeves Donde el señor Robert Pattinson Bueno Vamos a ver como queda es Va a ser el próximo Batman Pero siguiendo con Rápido y Furioso Vanessa Kirby Aportó bastante No se vio No se vio Como fuera de Como más bajista Exacto Se vio a la par Se vio a la par con ello Y eso con la contraparte femenina Es muy difícil Es muy difícil Y van a una película como esa Y van a una película como esa Y con dos nombres Como ya son Jason Steyeran Y obviamente El que va a una sala de cine O el 90-80% Del que va a ver una película Es probable que sepa Quienes son Jason Steyeran El Transportador Y todas esas películas Que él ha hecho Italia Job Que hace una referencia En la cinta Y obviamente Todo el mundo sabe Quien es Dwayne Johnson Pero Vanessa Kirby Dicen wow Quien es esta chica Que quizás no recuerdan Que ella estuvo en Misión Imposible Quizás no recuerdan Ninguno de su trabajo Pero al salir de la película Todo el mundo Sabe ya quien es Quien es Vanessa Kirby Y cuando la vuelva a ver Va a decir Esa es la de Rapido y Furioso Tú sabes que en Mission Impossible Fall Out Fue una de las partes Esa película En verdad Una de las mejores películas de acción Que hemos visto En los últimos 5 años Probablemente Y una de las mejores De las mejores De la saga De la saga Obviamente para mí Las 4 sigue siendo Todavía la mejor Sí es muy buena Pero Dos problemas Sí sí Esa fue muy buena De ahí para allá De ahí para allá Sí Eso hay que decir Pero a mí lo que me Me molestó Me quilló Como decimos aquí Que Oye Tom Cruise El personaje de Tom Cruise Él es muy chulámbrico Pero nada más Él es viudo No sé Que lo que es El tema de Porque él En verdad No es La cosa está viva Pero él como que la dejó Entonces Aquí él tiene una muchacha Que está Y él no quiere nada No quiere Lo que pasa es que El tema de la película Es ese Incluso si tú recuerdas En Ghost Protocol Había una de las compañeras Con la que él sí tenía Una relación Pero el tema de la película El tema de la película Era ese El tema de la película Era que Él tuvo que dejar A su esposa Y que ella Siguiera su vida El sacrificio Entonces no lo vamos a poner De que ok Él hizo ese sacrificio Porque él sabe Que él teniendo pareja Siempre va a estar en peligro Y lo ponemos a que Se enamore de otra ¿Por qué es un sacrificio Como hace James Bond? Que James Bond No baraja eso señores Pero James Bond Se casó Y le mataron a la mujer Pero que no se casen Tienen que aprender James Bond Señor entonces Vamos entonces Mira vamos ahora Con la parte que Si usted no la ha visto Todavía Vamos con spoilers A partir de ahora Ariel ¿Cuál fue la secuencia De acción Que tú te quedaste Porque todo el mundo En el cine Cuando yo estaba Estaba como que Bárbaro Se pasaron Es que la película Es muy fabulosa Tenemos ya varios años Que Rápido y Furioso Dejó de ser ya Una película De carrera callejera Como fue el original Y ya se convirtió Obviamente Estamos hablando De Misión Imposible Estamos hablando De James Bond Y ya básicamente Están a la par Son películas de espías De que llega un malo Y amenaza al mundo Y hay que salvar al mundo Y cada vez Eso va creciendo Va creciendo Que incluso A la roca Le preguntaron La próxima va a ser En el espacio Porque ya No sabemos Que es lo que van a ser Pero esta yo creo Que hasta la fecha Es la más No sé No sabría cuál Más exagerada Más grande Yo lo que quiero Que tú me digas ¿Dónde tú entiendes Que se pasaron más? Mira Mira Porque yo te tengo dos Que recuerdo vividamente La parte Dije que hay spoilers La parte donde Donde a mi cerveza Se pasa con el motorcito Que el motorcito Es una chulería No Cuando él pasa por abajo Por abajo del camión El camión Que el motorcito El motorcito Como que va alante Y él por Una cosa No Pero ya cuando Cuando inicia ya La película Que la primera parte Cuando Don Johnson Se tira Detrás de Idris Selva Que va con ella Caminando Por el coser Que ellos caen Y caen vivo Incluso la misma Vanessa Kirby Sin siquiera Pasarle nada Es que no señor Tú dices Y que guau Y entonces ahí Luego viene esa escena Donde pasa lo del motor Y vienen muchísimas otras Y la parte También está la parte Donde ellos van a pescar Literalmente Desde una camionetica Peleada De Samoa Donde no hay nada A pescar un helicóptero Nada menos Con la cadena En la roca Y la parte Cuando la cadena Se suelta Que él agarra En la cadena Pero tú sabes Que en ese momento En específico En ese momento En específico Yo dije Cuidado si la roca No lo sabe Pero él tiene Mejoras Cibernéticas Porque lo han puesto Como que él es demasiado Incluso Brixton le decía Como ¿Tú te crees Que tú eres superhumano? Que se yo Entonces en ese momento Cuando él agarra La cadena Una cadena Y Brixton Que el personaje De la roca Y dije Cuidado si el personaje De la roca Más adelante Van a decir Que tiene que Salga una mejora Porque supuestamente El villano principal De la película Tiene un pasado Con ellos dos Entonces Ariel Tú me decías Que probablemente A Idriselva Decía algo Del personaje de la roca Sí Porque cuando Ellos están Como Idriselva Llega hablando Con el jefe Que al principio Todos pensábamos Que Idriselva Era el malo principal Y luego Al ver la película Entendemos que no Tiene un jefe Tiene un jefe El jefe Supuestamente Tiene un pasado Tanto con el personaje De la roca Como con el personaje De Jason Sternen Entonces Puede que Más adelante Nos enteremos Porque sabemos Que la franquicia Continúa Sí, sí Que quizá El personaje de la roca Tenga alguna mejora Aunque él no lo sepa Y que por eso Y por eso La parte del helicóptero Porque Así justificaríamos De que el tipo Pudo sostener un helicóptero Porque veíamos Como Idriselva Era más fuerte Más rápido Sabemos que la roca Es la roca Pero Tiene que bajar Sí, sí Porque Bueno Ya para ahí finalizar Entonces Me ponen Casi al inicio De la película Que Vanessa Kirby Se va tú a tú Con él En una pelea Y luego me ponen Que él Sostiene un helicóptero Con su mano Sí Entonces Como que Hay que Tú sabes que Esta película Yo te puedo decir Que funciona bien A nivel de tiempo Aunque tú me decías Que la parte de Samoa Eso era como innecesaria Yo entiendo Yo entiendo que la parte De Samoa Era innecesaria Sí Pero entonces Le hubiese salido A tu amigo Roman Reigns Que no hizo nada En la película No dijo nada Que no hizo nada No dijo nada Un figurante Un figurante Se hizo su spear Que él dice Que él no la hizo Que no la hizo Se vio en la escena Que él la hizo Pero él dice Que fue como que Una tacleada Pero yo entendía Obviamente Ya cuando vemos Que el personaje De The Show Tiene su familia Que uno de los Subjetivos principales Es su relación Con tu hermana Entendemos Por qué quizás La Roca También quiso Integrar a su familia Que es una temática Recurrente En Rápido y Furioso Exacto Que el tema El tema de Rápido y Furioso Es la familia Pero yo entiendo Que inmediatamente Ellos llegan a Hawaii Que fue donde filmaron O a Samoa La película Como que baja En eso De que La relación con el hermano Y que vamos a pelear Sin armas Y que como que Ellos trataron Ellos más o menos Lo manejaron Porque hicieron Como que Ah Que hicieron unos trucos Para que las armas Se deshabilitaran Sí, sí Se lo pasaron Está bien Está bien creatividad Los muchachos Se lo vamos a aceptar Se lo vamos a aceptar Eh Que tú dirías Que fue lo mejor Que fue lo que más te gustó Y que es lo que menos te gustó Mira Lo que más me gustó En realidad De la película Fue la participación De Vanessa Krivi Y la escena Cuando ellos están En el laboratorio subterráneo Ella está muy bien Que ella va corriendo Por encima Como de los contenedores Y ellos van en los carros Sí, muy bien Y la escena Cuando ella salta De un auto a otro Para que la roca La sostenga O sea Ella 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 hacía muy bien One two Con la roca Además de que tenía Muy buena Como picardía Con la Cada vez que decía Y que Oh you're new Cada vez que salía con eso Como que Agarraba a uno De los novaticos Y los Sí Entonces Me gustó mucho La participación de ella Porque ahí vemos Que también Ella sobresale Sobresale Y que va a ser Una parte Importante Del equipo En la próxima película Y ya cuando Me imagino Se junten Todas las familias En una Rapid y Furioso 10 En una Rapid y Furioso 10 En una Exacto Los Avengers De Rapid y Furioso ¿Ustedes imaginan Esa Bueno Tú sabes Que fue una de las cosas Que yo me encuentro Que mejor Se nos fueron Dije que había Espor en esta parte Las sorpresas Los cambios Bueno Nosotros Que no fueron Dando sorpresas No fueron Dando sorpresas Porque Había una orejita Con Ryan Reynolds Exacto Pero yo me sorprendí Pero no sabía Y yo estaba Esperando a Kevin Hart A Kevin Hart También fue una Mía buena sorpresa Y la escena de él Una de las escenas Que más risada Yo estaba Esperando Las dos escenas De él Las dos escenas De él Son muy buenas Y Ryan Reynolds Usaron probablemente El mejor recurso Que él sabe hacer Que tú sabes Que Ryan Reynolds Fue que hizo también La voz del villano principal ¿De cuál? De Ah De la voz La voz Distorsionada La voz robótica Sí porque El talento fuerte De Ryan Reynolds Si no se han dado cuenta En el mundo Traba en Deadpool ¿Qué es eso? El voice actor Él Fue que hizo Obviamente no lo acreditan Como Ryan Reynolds Sino con un pseudónimo Que él utiliza Que muy poca gente Sabe que ese pseudónimo Era él Pero él utiliza Él es la voz Del villano principal Incluso hay mucha gente Que especula Que él podría ser El villano principal Debido a algunas Una de las escenas Post crédito Que tiene la película La tercera Donde él hace algunas cosas Que no son Tan humanas Sí, sí, sí Lo del ladrillo Lo del ladrillo Entonces Se especula Que podría ser Él el villano A mí no me gustaría Que fuera Él el villano Yo estoy esperando Que sea alguien Que quizás Ya conociéramos Que ya conocemos En una de las otras sagas Pero no Ryan Reynolds Tendremos que esperar A ver más adelante Entonces ¿Tú dirías Que vale la pena O que no vale la pena Verla? La película vale la pena Obviamente es la película Más grande del verano Uno se la pasa Verano está bien flow Sí, el verano Después de Endgame Después de Endgame Como que Endgame dejó todo el mundo Rezagado Entonces esta película Uno va y se la pasa bien En el cine Uno va Aunque sea Decir Que mentira Se pasaron O lo que sea O sea Uno pasa un buen grato Y uno sabe A qué uno va Uno sabe Que no Esa es la parte importante Que eso es lo que Iba a reiterar Como ustedes ya han visto ¿Cuánto sería la novena? Esta es la nueva De la saga principal Son ocho Y esta es un spin-off Esta sería la nueve La nueve Entonces Ya anunciaron Que la nueve La nueve viene El año que viene Que está en producción Ahora mismo Y bueno De verdad Que es una película Que es sumamente Entretenida Tiene acción Tiene comedia Y usted la va a pasar bien Si usted lo que quiere Es pasarla bien En el cine Y es fanático De La Roca Fanático De Jason Statham El mismo Ivory Salva Y la bella Y talentosa Vanessa Kirby No puede dejar de verla Así que ese es Nuestro veredicto Hasta ahora Ariel Comparta sus redes Para que la gente Lo siga Pueden seguirme En Instagram Y en Twitter Arroba Ariel Feliciano 5 Y ahí hablamos de cine Series, cómics Y todo lo que quieran Perfecto Esto ha sido parte De nuestro segmento Cinefiliando Nos pueden seguir Arroba Cinefiliando RD Parte de También de nuestro Proyecto principal Viral TV Aquí en Viral TV Arroba Viral TV RD Así que nos vemos En otra próxima entrega De Viral TV Aquí mismo Por este canal No olvides suscribirse Dar like Compartar Regala voz Y nos vemos En la próxima No olvides Agregal No olvides No olvides No olvides No olvides No olvides ¡Gracias!